Y buscarnos y grabarnos. Sí, pero después. O sea, lo que voy a hacer es, por ejemplo, grabo esto, le quito el audio, y sobre él me grabo a mí diciendo cosas padres, ¿sabes? Sí, pero siento que hay algo que puedes grabar esas cosas padres, ¿sabes? No, 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 no más como font-facts que pasaron aquí, así como que, esto estaba todo es para esto, 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 ¿no? Será más a ese rato en otra vida, cabrón. Aquí, Y Johnny McNeilis se tomó 15 cervezas después de haber ganado el triatlón de no sé qué, no sé qué, ¿no?